Bueno, hola chicos y chicas, este va a ser otro video, pero no va a ser de productos terminados En este video os quería mostrar mi colección, mi pequeña colección de geles que he ido acumulando a lo largo de todo este verano Y bueno, que de momento aún no he comenzado ninguno de ellos, los tengo ahí para cuando termine los que ya tengo en uso Y bueno, os quería ir mostrando los geles que tengo, vale, entonces pues voy a comenzar Como me están mostrando muchísimo los geles de tulipán negro, y veo que tulipán negro sacó una gama buenísima de geles de ducha A parte del que os mostré en el video anterior de Seinata, sacó más, sacó de praline, sacó muchos de vainilla y macadamia, sacó un montón de ellos Y sacó lo que es la gama de desodorante y gel de ducha y crema corporal Lo que pasa es que bueno, yo de gel de ducha solo vi este de momento, que fue el día que fui a Carrefour Vi, bueno, que compré el de Seinata Pero de momento no he visto ningún otro, solo ese Lo que sí he visto son los desodorantes Los desodorantes sí que los he visto todos Y las cremas corporales de momento tampoco las he visto Y bueno, como he dicho ya en un video, que como me gustan mucho los productos de tulipán negro Pues ahora lo que voy haciendo es alternar un gel de tulipán negro con otro gel normal Entonces bueno, este es el tulipán negro, el black de ginseng Especial edición lusuria Bueno, trae 600 o 125 mililitros más O sea que, hay bastante cantidad Huele riquísimo, riquísimo, riquísimo Y luego, quería mostrar este otro Este es el de tulipán negro, el de fresa y cereza Que también huele riquísimo, riquísimo, riquísimo Bien Luego de este también tengo otro más Que es este, es el de caramelo y café Este también huele muy bien, es una pasada Pero como veis, aquí lo compré, este lo compré en tiendas verdes Y me costó 1,99€ Mientras que esta semana he ido a perfumerías a vendar Y compré estos dos por 1€ cada uno O sea que, me tiene pesado no haberme traído por lo menos el original Y el de algodón también Pero bueno, se me hacía bastante Entonces bueno, pues Preferí dejarlo a ver si sale otra oferta Bueno Luego También en tiendas verdes, hace tiempo este que lo tengo Tengo este de la baja grado Es de vainilla Este de la baja grado de vainilla Y bueno Este no está, esto está todo sin empezar todavía Ya Luego Tengo este otro de Amalfi Es de chocolate Que huele de maravilla también Huele muy bien Y trae 750ml Luego También tengo Este nuevo Que sacó Mercadona Que ya no lo tiene Por lo menos una Mercadona de aquí de fojo No lo tiene Que trae mil Mil litros Este es De fantasía O sea Este la verdad Lo sacaron Pero es que lo retiraron Enseguida No entiendo por qué Bueno Ellos sabrán O es que se les agotó No sé Pero lo retiraron Muy rápido Y luego Tengo este otro De hidrogenés Que es bajo de sulfatos Y cero para menos Este huele a Flor de naranjo Y ua blanca Que huele también muy bien Bien Luego Tengo este Que es el Mousse Mousse de ducha Que también lo cogí En tiendas verdes Que es el Sands Dermo hidratante Me costó 2,37 euros Luego También tengo Este Que es Es un gel Es gel No es champú Es dos en uno Este tiene Efecto Adrenalina Vale No lo he probado Hay muchas Amalgamas De Así que De estos Y bueno Tengo muchísimas Amalgamas La verdad Que De probarlo A ver Que tal Bien Luego De 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 si hacha Tengo dos Tengo Este de El de Naranja Que Me encanta El olor Tengo muchas ganísimas De probarlo Y tengo El de Coca-Cola El de cola Son Son los dos Que Que De 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 Si hacha Aquí Si hacha Solo lo tiene Perfumería Sarenal De Rivadeo Aquí Aquí en Aquí en Amariña Hay dos Arenales Hay uno En Rivadeo Y otro En Viveiro Pero el de Viveiro No tiene Los productos De fialla Solo los tiene El de Rivadeo Bien Luego Tengo Este otro Que es De Playboy Este es Entre Caramelo Y Bueno Es Una auténtica Delicia También Es Este Bien Luego Estos Son De Bonté Son De 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 Y Tengo Este Tropical Que es Flor De La Pasión Que huele Muy Bien También Este Tengo Este Otro Que es De Flor De Naranjo También Que Más O Menos Es Mira Es Ese Emita Porque Tiene Olor De Este Vamos También Huele Muy Bien Huele A Naranja Tengo Este Que es El Flor De Tiare Que También Huele Bastante Bien Bueno No Huele Nada Y Tengo Este Que es El De Aceite De Ducha De Yoyoba Tengo Tengo Estos Cuatro Y Y Luego Ya Solo Mostraros Este Es O Gel De La Marca Nelly Que También Compre Que Estaba Muy Maratito Este Lo Compre Un No Puede Ser Que Fue Un Euro Luego Tengo Este Otro También Que Es De Keratina Que Me Lo Con En Perfumerías Areal Este Es Un Shampoo Con Biotina Que También Me Costó Un Euro Y Esta Vez Cuando Fui Coger Los De Tulipano Negro Este Ya Me Habian Subido A Un Euro 25 Un Euro 50 O Algo Así Que Bien Luego Tengo Este Otro Shampoo Es El Shampoo Nutritivo LX De Macadamia Este Es El Mercaduana Y Tengo Lo Que Es El El Perfume Para El Pelo Y Los Reparadores También Que Esos Los Utilizaré Cuando Vaya A Utilizar Este Shampoo Y Luego Ya Por Último Solo Mostraros Este Que Este Es Un Shampoo También Es Uno De Los Nuevos Como Veis Es El Grande Me Costó 3 EURS 49 Centeno Que Se Llega Bien Y Bueno Es El Que Trae Cinco Plantas De Limón Eucalipto Tortilla Y Verbena Y Es Para Cabellos Normales Y Bueno Estos Son Los GELES Que Os Quería Mostrar Luego Os Hablaré De Ellos En Productos Terminados Según Los Vaya Usando Y Los Vaya Terminando Besok Toda Men Con De De In De